El rey ¡Hue, ama marido! Si vas, si vas en el rey Si quieres mío ¡Oh, chaca, chaca, salta! Si quieres calor ¡Hue, chica, chica! ¡Hue, ama marido! ¡Hue, ama marido! ¡Hue, ama marido! Si vas, si vas en el rey Si vas, si vas en el rey ¡Hue, ama marido!